Porque tú me faltas Esta lejanía duele cada día Porque no te tengo No tengo tu boca No tengo tus ganas Y por más que intento Ya no entiendo nada Ay, ay, ay Ay, ay Y esta lejanía duele cada día Porque no te tengo No tengo tu boca No tengo tus ganas Y por más que intento Ya no entiendo nada De esta vida loca Loca, loca Con su loca realidad Te hacía vuelto loca Loca, loca Por buscar otro lugar Pero le provoca Este sufrimiento Y no me abandona Porque a mí me toca Esta vida loca Aunque estés adentro Cemento que eterno Esta lejanía duele cada día Porque no te tengo No tengo tu boca No tengo tus ganas Y por más que intento Ya no entiendo nada De esta vida loca Loca, loca, loca Con su loca realidad Que se ha vuelto loca Loca, loca Por buscar otro lugar Pero le provoca Este sufrimiento Y no me abandona Esta vida loca Esta vida loca Gracias por ver el video.